El lema de Plena Inclusión El poder de las personas Con ese lema queremos exigir que se cumpla el derecho de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a participar y a decidir en la sociedad. Tienen que ser más protagonistas. Además, Plena Inclusión va a hacer un nuevo plan estratégico. Es un documento sobre lo que queremos conseguir en los próximos años. Las personas con discapacidad y sus familias van a aportar mucho con sus ideas y decidir en ese plan. También se va a crear la plataforma española de las personas con discapacidad intelectual. Será un equipo permanente. Es decir, que siempre se mantendrá. Esta plataforma servirá para que las personas con discapacidad opinen, piensen y decidan todas juntas sobre sus intereses, reivindicaciones o necesidades. ¿Qué piensa sobre el nuevo lema el presidente de Plena Inclusión? Le preguntamos. ¿Y qué piensa sobre el nuevo lema Maribel Cáceres de la Junta Directiva de Plena Inclusión? También le preguntamos. El poder de las personas para mí significa tener más protagonismo. Ser dueños de nuestra propia vida. Tener una inclusión real. Que no nos discriminen. En realidad, nosotros somos personas, pero que la sociedad nos vea como personas. Que no nos vean como que tenemos una discapacidad. Te animamos a participar. Hasta la próxima videonoticia. Te animamos a participar.